Un accidente de tránsito en la vía entre Sabana de Torres y San Alberto dejó como saldo a un motociclista muerto en el hecho. El siniestro vial involucra a un bus de servicio intermunicipal, una buseta, al parecer, de transporte escolar y una motocicleta en la que se transportaba la víctima. El trágico accidente sucedió en la madrugada de este jueves 14 de marzo. Mantuvo la vía con un gran trancón por varias horas. En las imágenes se aprecia al bus de Copetrán con un impacto en su vidrio panorámico. A la buseta de transporte escolar fuera de la vía, contra un árbol y sobre la carretera la motocicleta, mientras metros más adelante permanece al cuerpo de la víctima. Las causas del accidente aún no se establecen.